En estos siete años, les hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Hasta el momento, todas las obras de arrastre del año pasado ya han sido inauguradas. Así lo manifestó el gobernador departamental Jorge Cortés y el ingeniero José Alfredo Marroquín, director ejecutivo de los consejos de desarrolla. La verdad es que nos sentimos muy contentos como parte del consejo de desarrollo con el señor presidente por el apoyo que se nos ha dado a todos los municipios y a todo el departamento de Jalapa. El día de hoy nos sentimos presentes con el señor gobernador para la inauguración de las aulas junto con el señor alcalde. Muy contentos, la verdad es que consta de un aulas, servicios sanitarios y un muro perimetral que va a beneficiar a toda la comunidad. Este proyecto es del año 2021, todavía es de arrastre. Sí, son obras que quedan del año 2020, que se terminaron ya, gracias a Dios, este año. Se les da seguimiento de parte del consejo de desarrollo, obviamente, y son proyectos que vienen a beneficiar al departamento, que finalizan, gracias a Dios, ya al 100% este año. Gracias a Dios, pues hemos estado trabajando con el alcalde, hemos estado viendo los proyectos para San Pedro Pinula y muy contentos de estar en esta inauguración. Vemos que desde hace más de 12 años que no se hacía una inversión de estos módulos aquí en esta comunidad del aguacate. Y pues también viendo los sanitarios, hablaban de que solo dos habían, hoy hay seis. Y pues viendo el tema, todo lo que va dentro de las nuevas construcciones y obras de gobierno, tiene que ir las rampas, las rampas para pensar, para que todos seamos incluidos. Los niños que andan en silla de ruedas, en muletas, puedan, se les facilite el acceso a donde ellos se dirigen. Señor gobernador, el presidente ha dicho que la inversión de consejos de desarrollo se trabaja en cuatro hechos fundamentales. Los alcaldes se están enfocando ahora más en educación también. Sí, gracias a Dios, muestra de ello es que el alcalde hace mucho tiempo había ofrecido este proyecto y hoy él está cumpliendo gracias al apoyo de consejos de desarrollo y la buena inversión en lo que son agua, salud, saneamiento y educación. Bueno, hemos visto su participación también, no solo en el municipio de San Pedro Pinola, sino que en los diferentes municipios, en diferentes inauguraciones también. Sí, gracias a Dios hemos estado impulsando estos 49 proyectos que vienen para este año y por supuesto algunas obras que se han quedado pendientes, que se están por inaugurarse, pero estamos dispuestos a mostrarle a la población jalapaneca que realmente dentro de los consejos de desarrollo y las unidades ejecutoras que son las municipalidades están trabajando en los cuatro ejes que el señor presidente ha dicho.